Nos interrumpimos la programación de la red Gigavision a nivel nacional. Nos encontramos con el director de la terminal de buses de La Paz en estos momentos, Américo Gemio, que nos brindará un reporte sobre las salidas que se realizan a todo el país. Buen día, director. ¿Cuáles son las salidas? ¿Son regulares o están aún cerradas algunas vías? Buenos días. Un saludo cordial. A pesar de que la Cámara Baja ya ha aprobado la ley de las elecciones judiciales, sin embargo, los bloqueos mantienen activos entre Cochabamba y Santa Cruz, perdón, entre Cochabamba y La Paz. Ocho puntos de bloqueos es más, ha masificado el día de ayer en Parotani, lo que significa que no podemos viajar a Cochabamba y Santa Cruz de manera directa por la carretera oficial. Sin embargo, lo estamos haciendo a través de Sucre para poder llegar a Cochabamba como para poder llegar a Santa Cruz de manera regular, incrementando el costo del viaje, por supuesto, y el tiempo de viaje que es significativo. Sin embargo, algunos pasajeros que quieren hacer esa ruta lo van a poder hacer con normalidad. Ya lo están haciendo desde el día domingo. A los demás destinos, Potosí, Sucre, Tarija, Villazón, los viajes internacionales son con completas regularidad. Ojalá que el día de hoy puedan levantar los bloqueos en Parotani y podamos viajar de manera directa a Cochabamba. ¿De qué manera se ha visto perjudicado ya también la terminal? ¿Cuál es la cuantificación económica que se tiene, por favor, directo? Bueno, nosotros ya hemos perdido 13.5 millones de bolivianos. El sector de transporte en la terminal de buses, vale decir, venta de pasajes, los boleteros, los taxis, los comerciantes alrededor de la terminal. Y a nivel nacional estamos hablando de 78 millones de bolivianos en pérdidas para el sector de transporte. A nivel de turismo para el Estado Nacional, el turismo genera mil millones de dólares en Bolivia, pero ya estamos con alarma roja, lo que motiva de que los turistas no vengan a nuestro país, perjudicando a todo el sector hotelero, turístico, de la terminal de buses La Paz. Así que les pedimos a los manifestantes, ya es momento de levantar el bloqueo, porque el efecto es multiplicador. Mire, un tema interesante, mucha gente de acá viaja al Chapare, a Villa Tunari, para hacer turismo. Seguramente, ya son dos semanas que el sector hotelero de Villa Tunari está parado justamente por eso. Así que les pedimos a los manifestantes, es hora de levantar para que se activemos la economía. Director, en ese marco, pese a que algunas vías ya están completamente abiertas, libres, transitables, ¿no existe afluencia de los pasajeros? Esto también es una preocupación, ya que se vienen días de carnaval a nivel nacional también. Sí, no existe y no va a existir, porque posicionar en la mente de la gente de que ya no hay bloqueos es muy complicado, ¿no? En la mente la gente está que estamos bloqueando, de que los caminos están perjudiciales y toma tiempo recobrar esa iniciativa. Así que la gente, una vez que se levanten los bloqueos, todavía no van a viajar, porque todavía va a estar en la mente, ah, probablemente sigan habiendo bloqueos, ¿no? Así que carnavales, tenemos que olvidarnos, la gente no va a viajar hacia Oruro, muy poco, de hecho este fin de semana, ya sábado y domingo lo hemos notado, los únicos que han viajado a Oruro han sido los bailarines, ¿no? Así que cuanto más antes levantemos, mejor vamos a poder mejorar este tema de la circulación y el turismo. En ese marco, director, también, ¿cuál es la recomendación que se da a aquellas personas que buscan vías alternas también para viajar? ¿Tiene que haber también precaución en los conductos? Le decimos, por supuesto, primero, a los pasajeros siempre tomen un transporte seguro, el transporte seguro es de terminal a terminal, tienen que venir a la terminal de buses La Paz o cualquiera de las terminales oficiales en Bolivia, no tomen vehículos que estén fuera de las terminales, los famosos turubís, etcétera. A los conductores, por supuesto, tomen precaución en la vía, las vías están con piedras, están con palos, están con tiesas, vayan con calma, por supuesto, para evitar el tema del accidente como el que hemos tenido entre Cochabamba y Sucre antes de ayer con la flota Iguemani, justamente porque habían promontorios de tiesas y el vehículo quería evadir justamente ese extremo. Y a las autoridades, pues, ¿no?, les llamamos a que se hagan las limpiezas correspondientes de las caseteras de muchos de los puntos de bloqueos que ya han sido levantados. Y en ese marco también se señalaba de que habían pasajeros dopados que habían llegado. ¿Cuál es el informe que se tiene también sobre este tema? Bueno, tenemos que lamentar eso. Ya es una historia de larga data de que entre Oruro y La Paz siempre existen algunos pasajeros que están bajo influencia de algún fármaco. Entendemos que son personas inescrupulosas que se suben a los buses y dopan a los pasajeros para robarles sus pertenencias. El día 24 de enero nosotros hemos recibido una persona acá en la terminal y es la sexta víctima en este extremo, una señora de la tercera edad, que habría sido dopada en el bus y le han robado sus pertenencias según lo que ella mencionaba. Así es que pedimos a los pasajeros no acepten absolutamente nada de una persona extraña dentro del bus. Y la recomendación para los choferes, para las empresas, no se tiene que levantar pasajeros en el camino ni se tiene que dejar pasajeros en el camino. La normativa claramente expresa el servicio es de terminal a terminal. Está la información también que se tiene ya del director de terminal de buses de La Paz. Como podemos observar, ya tampoco existe mucha afluencia de pasajeros. Hay también preocupación de que no puedan quedarse trancados en la carretera, pero como ya muy bien lo explicaba el director, decía que las salidas están en algunas regiones regulares, pero en otras no, se buscan nuevas alternativas. Con estas imágenes las dejamos, volvemos a estudiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!